La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en los micrófonos de la sexualidad femenina, el espacio de psicoanálisis con... ¡Hoy ha vuelto Laura López! ¡Ha vuelto Laura! ¡Hola, palición estelar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¡Estoy viva! ¡Viva! Ya, ok, de acuerdo. Es decir, que no estabas enferma, ¿verdad? No, había ido a documentarse a Buenos Aires. Porque aquí los aires están muy contaminados y ha dicho, me voy a Buenos Aires. A recibir aire puro. Que son mejores. Claro, y con nosotros también Clemence Lunís. Y Elena Trujillo. Elena Trujillo, psicoanalistas del Grupo Cero. Y es que hoy vamos a hablar de una psicoanalista que forma parte de la historia... De la historia. Claro, de la historia del psicoanálisis. Y también un personaje que para la mujer tiene importantes aportes. Y nos referimos a Mimi Langer. Langer. Mimi Langer. Que nació con el nombre de Mary Lisbeth Glasshauser. Es decir que... Sí. Cuéntanos, cuéntanos, Laura. Sí, voy a contar un poquito para que vayamos reenganchándonos todos. ¿No? Mary Langer nació en Viena el 31 de agosto de 1910 y murió el 22 de diciembre de 1987. ¿A qué hora? La hora no la sé. Pero bueno, es para que veamos la vida, la longevidad que ha tenido esta mujer. Vivió durante 77 años aproximadamente. Fue psicóloga, psicoanalista y docente vienesa porteña. Es hija segunda y menor de una familia de la alta burguesía judía. A los cuatro años de edad estalló la Primera Guerra Mundial. Y bueno, su padre se tuvo que ir al frente. Y ella pues comenzó después a estudiar medicina. Bueno, una de las anécdotas es que decía que las únicas mujeres que van a la guerra son las enfermeras. Estaba como muy unidad a su padre, ¿no? ¿Pero que ella fue a la guerra también? No, pero decía que como anécdota, pues bueno, que estudió medicina, enfermería, porque eran las únicas mujeres que podían ir al frente. Porque digamos que es una manera... Ah, y así va a poder ir al frente a ir con papá. Que eso había sido su motivación, digamos, para estudiar medicina. Bueno, después es que sí, pero... Sí, ya, bueno, pero digo, pero... Pero luego es una persona, claro, que a través de esa significante, ella, pues bueno, es una persona que... Ves, que cada uno piensa que tiene motivaciones especiales para estudiar esto, estudiar lo otro, porque he elegido esa profesión y no otra, ¿no? Y que después vas al diván y te interpretan que has elegido una profesión... Claro, pero en realidad luego en la brucia uno ve que también es el amor a los demás, ¿no? El que le produce, pues... Tener esa... Una obra y una vida dedicada, pues, a la ciencia, al trabajo, ¿no? A los demás. Bueno, sigamos. Porque en los años 30, ¿no? Porque supongo que en los años 30 que empieza a estudiar medicina, debía ser una cosa así muy sorprendente. Sí, porque en los años 30 una mujer que emprende estudios y además de medicina tuvo que ser bastante escandaloso. Claro, y bueno, y después de medicina se especializó en psicoanálisis. Empezó su psicoanálisis, empezó a estudiar, la entrevistó la propia Ana Freud, también de Sigmund Freud, en el Instituto de Formación Psicoanalítico de Viena. Y bueno, también. Pero es muy interesante porque habla de una mujer, dice, Con el respaldo del padre estudió en una escuela privada dirigida por una mujer excepcional, Frau Skandwall, militante feminista y socialdemócrata formada en Zürich entre los revolucionarios rusos del exilio. Dice, el contacto con esta mujer llevó a Marie a empezar a leer a Freud y a Marx. Porque habla del padre, pero el padre va a quedar súper diluido. Que va a ser repensado por los libros, dices. Claro, claro, que va a haber una serie de personas que van a impactar y van a conducirla a ciertas escrituras, ¿no? Que la lectura de Freud y de Marx van a marcar toda su carrera más que lo que le marcó su padre. Sí. Interesante, eso es muy interesante porque también es como una interpretación por nuestra dificultad a veces acercarnos a los libros. Porque, claro, los pensamientos que hay en los libros son bastante más potentes que en los pensamientos de su papá. Su padre fue Freud y fue Marx. Claro. Sus obras. Porque luego vemos en toda su trayectoria fue el psicoanálisis y el Marxismo, no su papá. No siguió el pensamiento de su papá, claro. Y también lo que le hizo unirse también al Partido Comunista sería, entre otras cosas, fue un camino, ¿no? Esa fue ya la cosa que colmó el vaso. Fue ver a Hitler ascender. Entonces ella escuchó un mitin y le marcó tan profundamente que, bueno, ella estaba muy metida en la sociedad, ¿no? En la problemática de la sociedad, en todo el entramado político-social. Y, bueno, a partir de ahí, después de esa experiencia, pues se unió al Partido Comunista. Pero, Laura, confías demasiado en la experiencia. Lo que determina una persona no es la experiencia. Bueno, pero digamos... Las lecturas de Freud y Marx son las lecturas que han posicionado a Marie Lange. La que han determinado todo lo demás. Luego las circunstancias vitales le han llevado a un país, otro país y tal. Pero Freud y Marx... Sí, pero digamos que en ese camino, en esa trayectoria, me refiero a la experiencia no tanto a lo que te haya pasado exactamente, sino a todos los pensamientos que van acompañándolo a lo largo de la vida. Y a partir de ahí, pues hay algunos que rechaza, otros que acepta. Y, claro, va transformándose en la manera de pensar. Y ahí, pues va uniéndose a, bueno, a unos partidos políticos. Se va uniendo también otro tipo de pensamientos que le ayudan también a crecer más. Y, bueno, a desarrollar después, pues, bueno, la trayectoria profesional, ¿no?, que tiene esta mujer. Porque vemos que Mimi es feminista, ¿no? Si toma esa primera maestra que le encaminó hacia esas lecturas psicoanalíticas y marxistas, vamos a ver cómo su trayectoria, con sus publicaciones, que va a escribir sobre la maternidad y el sexo, que va a reivindicar en la mujer un lugar en la familia, pero social. Le va a indicar que la maternidad no tiene que ser un apartamiento de su sociabilidad. No tiene que ser un fin. Claro, claro. Y va a ser una reivindicación feminista. Que le dice, tienes que trabajar. ¿Tuvo hijos ella? Sí, cuatro, me parece. ¿Cuatro? O sea, claro, que ella pudo ser madre, mujer, ¿no? Estuvo casada un montón de años y después toda su actividad social. Es decir, que no hay una excusa. No hay una excusa de ser trabajo, que no sé qué, no sé cuánto. Siempre nuestro deseo, ¿quién puede llegar a fabricar la vida? Bueno, ¿quién fabrica la vida que queremos? Pero fíjate para nosotras lo significativo que tiene que ser Mimi, porque estamos en España y claramente tiene mayor trascendencia en otro país que es Argentina, ya que participa en la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, acompañada de otros importantes psicoanalistas como Ángel Garma, Pinchón Rivier, etc. Ella como mujer va a estar ahí en ese movimiento, pero para nosotras como psicoanalistas y como mujeres es súper, súper importante por esa participación en varios hitos de fundación, entendiendo que creo que Laura también lo señala siempre, ¿no? La importancia de poder unirse a otros para conseguir algo, porque si no las reivindicaciones sí que son luchas con papá, es decir, cuando uno trabaja solo, uno sigue luchando con papá y mamá, mientras que cuando uno se une a otros, pues uno está luchando por otras personas que a lo mejor ni siquiera conoces, que forman parte del futuro, ¿no? Pero Mimi o Magui, con estas intervenciones en esas fundaciones y luego vamos a ver cómo también participa en congresos importantes de psicoanálisis, va a unir esa inclusión en el movimiento psicoanalítico con una lucha social o liberadora, en el sentido que es parte del marxismo psicoanalítico, de la izquierda psicoanalítica, ¿no? Si ahora Laura nos comenta cómo participa también en un grupo que en Argentina también es muy importante, el grupo plataforma, que suponen una separación en un momento dado de esa institucionalización internacional de psicoanálisis y psicoanalítica en Argentina de una manera de llevar lo burgués a las asociaciones de formación de psicoanalistas, ¿no? Muy bien, muy interesante. Pero eso que vemos en la biografía de Marilyn, ¿no? También vemos que ocurre en la actualidad, que es algo que se va repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? El hecho de la institucionalización del psicoanálisis, ¿no? Que por eso se fundan escuelas en las que hay que tener un método, un estudio, ¿no? De la obra en concreto, ¿no? Y a veces que hay diferentes desvíos que remiten otra vez, a través de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de psicoanalisis y Grupo Cero, a volver a leer y a estudiar a grandes como Freud, Lacan, Menaza, que claro, que te impiden esa institucionalización. Es que no lo puedes pronunciar. Bueno, Grupo Cero precisamente se funda, hace su primer manifiesto, adheriéndose al Grupo Plataforma, porque, ¿no? Es decir, ese grupo se une al Grupo Documento, que es otro movimiento, que rompen con la APA. Y fruto de eso, de ese movimiento de izquierda freudiana en Argentina, va a nacer también Grupo Cero. Es decir, nace para no incluirse en esa institucionalización del psicoanálisis, que además allí, pues bueno, se había desviado del estudio de la obra freudiana, que establecía condiciones en la formación de los psicoanalistas, que le llevaron a abandonar el psicoanálisis continuo de los psicoanalistas, que le llevaban a intervenir sobre la sexualidad del psicoanalista, sobre una serie de elementos que contradicen la propia teoría freudiana. Entonces, fíjate cómo esos movimientos en los que participó Marie Langer, bueno, han influido y han dado también lugar al nacimiento de otros, como el Grupo Cero, donde se determina que el psicoanálisis no se puede institucionalizar, que no puede ser una organización como la universitaria o dogmática, porque entonces se acaba con el inconsciente. Y además, el psicoanálisis como ciencia es para todos y para todas. No puede haber clases dentro de eso, sino que es un trabajo la producción del inconsciente. Entonces, es un trabajo para cada sujeto. Y vemos que las reivindicaciones de estos teóricos o de estas personas que están luchando para que el psicoanálisis siga difundiéndose y transmitiéndose es para que los poderes económicos no hagan de las instituciones donde se forman los psicoanalistas un ente de poder, porque entonces dejaría de ser psicoanálisis, ¿no? Bien, interesante. Y fíjate Marie... La importancia de la escuela donde uno va estudiando, claro. La importancia de la escuela en la que estamos para nosotras y para la existencia del psicoanálisis es fundamental. Nos ha posibilitado que podamos estudiar psicoanálisis. Mimi Langer formó parte o apoyó a un movimiento guerrillero en Nicaragua, el sandinismo, ayudando, asesorando psicoanalíticamente a la guerrilla. En tanto, su activismo fue desde su juventud, donde colaboró con un médico en la práctica de abortos a mujeres que no podían tener hijos, que no podían asumir la maternidad. Es decir, con un pensamiento plenamente de urgencia, atender a la necesidad de la población, no trabajar para la moral. ¿Qué necesita la población? La población necesita educación, necesita salud y los estados no se la están ofreciendo. Entonces, es una reivindicación que a lo mejor aquí en España se nos ha olvidado. La necesidad de atender las necesidades humanas, no morales. Yo creo que es un personaje para seguir estudiando y reflexionar con ella. Y les puedo decir un párrafo que me parece que Mimi nos lega para entender cuándo y por qué sirve el psicoanálisis. Dice, cuando se está angustiado, mucho y a menudo. Cuando se tiene miedo, miedo de salir solo a la calle, de quedarse solo en casa, miedo de tomar un avión. O cuando estando sano y fuerte se teme morir, despacito, de cáncer o de golpe del corazón. Hay muchos cuándos. Por ejemplo, cuando pasa en la vida repetidamente una historia de letras de tango. Que el mejor amigo se quede con la mujer de uno. Pero también cuando en un examen, que te lo has estudiado, te quedas en blanco. O cuando justo un examen mal preparado no entiende por qué te suspenden de nuevo. Y muchos más cuándos. También, cuando te lo recomendamos. Bueno, cuando de adulto tienes una úlcera de estómago. O de niño tienes asma o pesadillas y mucho miedo. Y te preguntas, ¿y por qué el psicoanálisis? Porque sirve. Sirve para entenderse mejor a sí mismo y a otro. Sirve también para casi no mentirse más. Sirve para criar hijos más felices. Y sirve, según Freud, para amar mejor. Trabajar mejor. Y gozar mejor. Pero, ojito, dice Mimi. No sirve para cambiar el mundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué lindo. Es decir, que tiene, como toda ciencia, tiene límites. No le vamos a pedir al psicoanálisis ni la inmortalidad ni la felicidad constante. Aunque también la felicidad constante, podremos pensar, que es algo que sí puede ofrecer el psicoanálisis. Pero hay que modificar un poco su idea de la felicidad. Así que, ¿no? Me acuerdo de Menaza en la inundación. Un documental que está en YouTube que dice, ser feliz es hacer lo que quiero en mi vida. Estoy contento con lo que hago en mi vida. Por eso soy feliz. Y así, felices, nos despedimos por hoy. Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Los teléfonos, Laura. Sí, el 610-86-5355 Y si desean contactar con un psicoanalista en Madrid, llámen al 9155-96436 Muy bien, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo. Según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 91758-1940. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.